Creo que eso fue algo diferente, porque nunca esperaban que un Pilar atravese el rack y él me la pasa casi adentro del rack, yo paso por el medio del rack y ahí claro, pensaban que yo me iba para el lado del touch y arranqué para el otro lado, por el medio de la cancha y empecé a cambiar de paso, no pensaban que un Pilar iba a chocar La jugada tipo, tipo acá, a ver, acá, acá, tipo acá, sí, acá había, imagínense 7, 8 personas acá, toda la pelota ahí, yo me voy corriendo por allá me agarra el retón y acá estaba el rack, y yo lo que hago, él me la pasa acá cortita porque yo fui a buscarla, él me la pasa, entonces al pasármela yo vengo al lanzado y él medio se corre y yo paso por el medio, me agarro, me agacho, me agacho y agarro la pelota Y luego empiezo a correr ahí, y ahí me voy para acá en punto, y luego aporto por acá ahí se levanta terrible 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 Puedo estar acá, es como, no sé, me imagino mi viejo que hoy no está, que estaba sentado ahí, me acuerdo que después de la jugada lo miré y me emocioné, ahora me emocioné, estoy un poco emocionado realmente porque no puedo creerlo, esto es como tocar el cielo con las manos, realmente que la vida me da revancha estar acá de vuelta, me encantaría estar mi padre, pero me acuerdo que fue impresionante, terminó el partido, le ganamos a Australia, estoy un poco cansado y emocionado y me acuerdo que le tiré a mi papá, a mi padre la camiseta, nos avanzamos, fue impresionante, esa jugada, fue todo, esa jugada de correr 30, 40 metros y que la cancha, la gente empieza a quitar, Serafo, Serafo, fue impresionante, la verdad que no, nunca más en mi vida la puedo volver a hacer, no, impresionante, la verdad que nada, es algo, es algo, es como estar al lado de Dios esto.